Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen hay que luchar, pero con fuerza Viví, goce, canté, reí, hablé y lloré Y también puedo decir, viví el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!